Ya 11 días de este, el onceavo mes del año 2020, 11 días de este año difícil, de este año complicado, de este año preocupante. Un año de verdad difícil, complicado y preocupante en todos los sentidos. Llámesele en temas financieros, llámesele en temas sociales, llámesele en temas de educación, en temas de salud y, por supuesto, lo que nunca, nunca puede faltar, temas de corrupción e inseguridad. Sí, porque la inseguridad va de la mano con la corrupción. Si no hubiera corrupción, créame que no, no habría inseguridad. Se lo he dicho luego de manera constante. Jamás la delincuencia, jamás los pequeños grupos criminales, querido Victorio, va a poder, contra todo, sí, una infraestructura de gobierno, contra todo, pues sí, válgala, con lo que cuenta el gobierno o los gobiernos tanto federal, estatal, estatales y municipales. Créame de verdad, pero, pues sí, los políticos se hacen aliados para beneficiarse en todos los sentidos, en todos los sentidos con criminales, esto nunca va a bajar. Y esto, además de todo, pone en riesgo a la sociedad, pone en riesgo su patrimonio, pone en riesgo la economía y por supuesto, la integridad luego de aquellos que hablan, dicen, dicen las cosas como son, hablan de lo que se registra, critican y demás. Es el caso, pues valga del comunicador, que día a día, como lo hemos dicho, constantemente triste y lamentable, es más riesgoso el trabajo, la labor del periodista. Porque, pues, al político no le gusta que lo investiguen, al político no le gusta que le exhiban por allí sus temas, al político no le gusta que, pues, se hablen las cosas de lo que hace, de lo que protagoniza, de lo que, de verdad, en lo que se involucra. Es triste y lamentable que incluso los mismos políticos sean ellos los que agredan, los que utilicen al propio cuerpo de gobierno o a los criminales, a sus aliados, para que agredan a los comunicadores. Y es triste, todavía más triste, el que sean descarados. Y escuche usted, no tengo nada en contra de la mujer, no tengo nada en contra de, sí, a quien le he reconocido siempre su capacidad. La mujer es mucho más capaz, y lo vuelvo a repetir, mucho más capaz que el propio hombre, en todos los sentidos. Más inteligente, más organizada, más en todo, créame. Mucho más capaz como ser humano, incluso la mujer. Siempre, siempre lo he reconocido y lo reconozco, lo reconozco a ella. Lamentablemente, el tema del machismo es lo que no ha permitido que la mujer sobresalga, pero también hay sus excepciones. También hay, pues, mujeres que luego, pues, dejan de qué hablar. Y lo digo por las declaraciones el día de ayer de la presidenta municipal de Salamanca en el estado de Guanajuato, donde, pues, después de que asesinan a un periodista allí en Salamanca, ella dice que fue asesinado porque, pues, él tuvo la culpa, él fue el responsable porque él se expuso a que lo asesinaran, porque cómo iba a andar cubriendo un evento en la noche o en la madrugada, cómo iba a ir a un evento X a cubrir, precisamente, un tema de inseguridad o lo que sea. Nuestra labor es esa, el informarle. Nuestra labor es, precisamente, el ir por la noticia, el ir a cualquier rincón. Las autoridades lo que tienen que hacer es garantizar este derecho constitucional, que es el de la seguridad, así como usted lo escucha. Y el cubrir una información de esta naturaleza no tiene por qué poner en riesgo a ningún comunicador. Pero escuchemos, escuchemos esto, si me lo permite. Vamos a ver un poco de lo que dijo, precisamente, la presidenta municipal de allá de Salamanca, Guanajuato, Beatriz Hernández, mejor conocida como Betty, como Betty Hernández. ¿Quieres que un trabajo y tuviera garantías de la seguridad? La verdad es que, la verdad es que, miren, ir a las seis, cinco y media de la mañana a cubrir una nota, es el lugar que sabemos todos que es tan peligroso. Somos periodistas, somos periodistas. ¿Resulta, alcaldesa? ¿Resulta, alcaldesa, señora alcaldesa, discúntame? Yo tuve un hermano que se paraba a las 1, 2, 3, 4, 5 de la mañana. Y esta violencia creo que tiene como 10 años. Claro. Pero, desgraciadamente, debió haberse identificado. Resulta, alcaldesa, que, bueno, penosamente para usted, pues, todos nos dedicamos a hacer esas coberturas. Resulta que hacemos periodismo. Imagínese, imagínese usted con esas declaraciones, con esos funcionarios, con esos políticos, con esos personajes representándonos como autoridad. Imagínese nada más el responsabilizar al periodista, responsabilizar al comunicador por cumplir con su labor, por cumplir con su trabajo. Imagínese, nada más qué desagradable, de verdad, declaración de la propia alcaldesa, Beatriz Hernández, del municipio de Salamanca, en el estado de Guanajuato. Y así, así constantemente lo escuchamos en los diferentes estados del país, en los diferentes niveles de gobierno, además de las lamentables declaraciones, querido auditorio, pues, que sean ellos, que sean las propias autoridades, luego las agresoras, los que traten de intimidar, ya sea de una o de otra forma, los que traten incluso, de verdad, incluso de utilizar a los propios criminales para que sean estos los que agredan o le arrebaten la vida a un periodista. En las últimas fechas, en los últimos meses, son varios los periodistas que han muerto, varios los periodistas que lamentablemente han perdido la vida en el cumplimiento de su deber. ¿Sí? Todo por informar, por informarlo a usted. Es lamentable, lo digo, y con conocimiento de causa, que el propio gobierno, las propias autoridades son las que tratan de querer callar a los comunicadores. Lo digo por mi propia experiencia. Con carpeta de investigación por secuestro, o sea, soy secuestrador por quererme callar, por, soy extorsionador, soy, bueno, de todo el propio gobierno ha hecho. Nos ha amenazado de muerte, nos han golpeado, han hecho de todo por tratar de callar y, por supuesto, jamás cambiaremos nuestra línea editorial. Nunca cambiaremos nuestra línea editorial. Luego pagan a terceros para que, pues, provoquen, golpeen y traten de hacer, o tratar de hacernos la vida imposible. Así las cosas. Una realidad que se vive no nada más en mi persona, sino en el resto de comunicadores en nuestro país. Y que las estrategias en este tema, ¿sí?, de garantizar este derecho, nadie, no funcionan y nadie aplica una buena estrategia. De verdad. Escuchamos, por supuesto, discursos. Escuchamos, por supuesto, propuestas de los propios gobiernos para ver, velar por los derechos, por velar por la integridad de los ciudadanos y de los propios comunicadores. Pero, nada más en los discursos, en la realidad, en la práctica, ellos son los agresores. Ellos son los que quieren callar al comunicador. Pero, en fin, así las cosas, lamentablemente, en nuestro país. Triste y lamentable. Y, por otro lado, querido auditorio, ya me alargué un poco por aquí, pero bueno. En el gobierno del estado de Michoacán, pues, continúa con las suyas, haciendo de las suyas. No sé qué hace con el recurso, no sé qué hace con los dineros, pero el día, o en estos días, en estos días recientes, las patrullas, o la Secretaría de Seguridad Pública, no tiene para ponerle gasolina a las patrullas. porque Silvano Aureoles, o el gobierno de Silvano Aureoles, no les da el recurso. Hay patrullas, pues, sin circular, pero son decenas de patrullas que están en espera de que les den combustible. en algunas de las gasolineras que son proveedores, precisamente, del gobierno del estado de Michoacán, pues, luego, como el día de ayer le informamos, le hicimos una transmisión en vivo, hacen las largas filas en espera de que les abastezcan los 25 litros que luego les dan diarios. 25 litros que los propios elementos de la Secretaría de Seguridad Pública dicen, no les alcanzan. No les alcanzan porque tienen que andar patrullando las 24 horas, porque tiene que, pues, circular la unidad las 24 horas. ¿Sí? Hemos visto las largas filas en espera, precisamente, de que, pues, les pongan combustible. Y al no circular, al no haber patrullas, no hay, por supuesto, pues, seguridad. Por supuesto que no hay el personal de la Secretaría haciendo sus rondines que no tienen en qué moverse. Y así es en todo el estado de Michoacán. No sé qué hace, de verdad, pues, el gobierno del estado con esos recursos que deberían de estar, digo, que están destinados y que deberían, no deberían de tocarse, que deberían estar siempre al pendiente y siempre al corriente de proveedores. Créame, un tema como este, el de la seguridad, no puede ponerse en riesgo desde mi muy personal punto de vista. Pero, en fin. ¡Gracias!